Bueno, hoy te voy a enseñar la forma de pérdete un huevo. Le echamos aceite en un plato y ahora le vamos a echar el huevo. Le echamos el huevo en un plato, le echamos la uniaje de sal y mirad cómo hace. Lo vamos a meter aquí. Ahí tenemos el huevo. A ver el huevo sale. A ver cómo se va brillando el huevo. Vamos a meter el huevo. Lo vamos a meter en un huevo. Le echamos el huevo. El huevo sale. El huevo sale. El huevo sale. Luevo. Luevo sale. Míralo, bien frito.